Llegó el nuevo sabor de la copia, Los Ángeles Tanto tiempo, creía haber ganado, La guerra entre mi mente, Y mi corazón, Añorando, una flor sin espina, Y no hay un sol sin luna, Y que puede haber un mar sin arena, Pero es lo mismo, ser un ciego, Y caminar, con los ojos vendados, Tanto tiempo, estuve perdido, Pero en tus fotos, me pude encontrar, Tuviste, mi arena, donde dejé cada huella, En mi felicidad, hoy quiero haber perdido, Esta guerra, Con amor, para Lucy, Te lo dice, Aurelio Sánchez, Y que llora con Dios, ¿Por qué no llegaste, A mi vida, Y me sacaste, De este lugar? Equivocado, tu que comprendes, Que soy un hombre, Ya casi va a dar, Que soy de Milano, Yo necesito, Una mujer, Como tu, Quiero que entiendas, Que algún día regreso, Por medio de esta canción, Que te amo, Y te amaré, Tuviste, mi arena, Donde dejé cada huella, En mi felicidad, Hoy quiero haber perdido, Esta guerra, Tuviste, mi arena, Donde dejé cada huella, En mi felicidad, Hoy quiero haber perdido, Tuviste, mi arena, Donde dejé cada huella, En mi felicidad, Hoy quiero haber perdido, Tuviste, mi arena, Donde dejé cada huella, En mi felicidad, Hoy quiero haber perdido,